Esos se llaman fenómenos de la percepción, alteraciones de la percepción, que pueden ser por ejemplo ilusiones o alucinaciones, ¿no? Eso ya lo hablaremos cuando toquemos el tema de percepción netamente. Acá te doy algunos de los principios, hay más principios, ¿bien? Pero, para llegar a todo este análisis que hicieron todas estas escuelas, y para poder desarrollar una buena función en las ramas de la psicología, la psicología desarrolló métodos para hacer lo que es ahora. Entonces, ¿qué métodos desarrolló? El primer método se llama método observacional, o también llamado descriptivo. El método descriptivo. Que podía ser de dos tipos, podía ser directo o podía ser indirecto. Entonces, ¿cuándo decíamos que era directo? Cuando era una introspección. Y cuando decíamos que era indirecto, cuando hablábamos de una extrospección. Entonces, ¿qué significa una introspección y una extrospección? Ambos son exámenes, ambos son análisis. Pero la introspección es yo preguntarme, por ejemplo, cuando hago alguna acción, yo preguntarme, ¿estuvo bien lo que hice? ¿Estuvo mal lo que hice? ¿Debería volver a hacerlo? ¿No debería volver a hacerlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Entonces, hacerme esas preguntas a mí mismo consiste, o forma un proceso de introspección. En cambio, cuando, por ejemplo, te ponen a un psicólogo, y tú te echas así, y él te dice, el psicólogo te pregunta, ¿no? Está bien, tú piensas que está bien lo que has hecho, está mal lo que has hecho. Entonces, él ya no está, tú ya no estás haciendo una introspección, porque tú no te analizas. El que te está analizando es el psicólogo, y entonces es la extrospección, por ser externa. Luego de esto, tenemos el método correlacional, la cual consiste en relacionar, relacionar, dos fenómenos, fenómenos psicológicos. Y esto va bajo un marco biopsico-social. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos relacionar la alimentación, ¿ok? La alimentación de un individuo, con alteraciones mentales. ¿Bien? Podemos relacionar, por ejemplo, los traumas inconscientes con la autopercepción de una persona. El autoconocimiento de una persona. Entonces, estamos relacionando dos fenómenos psicológicos separados, ¿no? Entonces, relacionarlos para estudiarlos, por ejemplo, uno causa el otro, uno es el efecto del otro, eso consiste en un método correlacional. Luego tenemos un método evolutivo, ¿bien? Que se encarga de estudiar el desarrollo, el desarrollo del individuo. Y podemos tener dos métodos evolutivos, uno longitudinal y otro transversal. Un método longitudinal se encarga de estudiar el desarrollo de todo un grupo de personas, o sea, esto es para un grupo de personas a lo largo del tiempo, ¿bien? Por ejemplo, cuando te van a hacer un análisis de coeficiente intelectual, comparan el tuyo con el de otras personas alrededor de un tiempo. Se ha hecho un estudio, se ha hecho comparaciones entre las otras personas y se ha sacado un IQ de ese grupo. Entonces, por ejemplo, eso es bajo un método longitudinal, ¿bien? Un método hecho a un grupo de personas y estudiando tu desarrollo comparado con cómo se han desarrollado estas personas. Pero otro es el método transversal, que es uno más personal. Es individual. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la persona va a ser estudiada, va a ser analizada en su propio desarrollo. Por ejemplo, tu forma de aprender de estudiar no es la misma que cuando tenías 5 años, ¿no? Entonces, hubo un cambio, ¿bien? En un periodo de tiempo. A eso se le llama el método evolutivo transversal, ¿bien? Y por último, y no menos importante, el método experimental. Aquí quiero definir unas cosas. Por ejemplo, la variable independiente, que nosotros le vamos a llamar causa. ¿Bien? De ahí, la variable dependiente, que nosotros le vamos a llamar consecuencia. ¿Bien? De ahí, agentes externos. También hay agentes externos. Que nosotros vamos a definir aquí como las variables. Variables ambientales. Ambientales. Variables o variables externas. También algo que vamos a llamar grupo experimental. Grupo experimental. ¿El grupo experimental qué es? Es un grupo al que se le suministra, se le suministra, se le suministra variable independiente. Luego tenemos el grupo de control. Entonces, por ejemplo, a este grupo no se le suministra, no se le suministra variable independiente. ¿Bien? Entonces, estos son los términos que tenemos que conocer para entender el método experimental. Lo que pasa es que, digamos, tú quieres estudiar cómo, qué factores pueden hacer que una persona aprenda más. Yo, por ejemplo, creo que una persona puede aprender más si le enseñas con diapositivas. ¿No? Ya, entonces, vamos a estudiarlo, vamos a experimentar. Las diapositivas serían la causa de una consecuencia que sería aprender más. ¿No? Entonces, las diapositivas, variable independiente, van a buscar que tú aprendas más. Esa consecuencia es la variable dependiente. Entonces, va en este sentido. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que te enfermas. ¿Vas a poder aprender igual? No. Entonces, el enfermarte es una variable ambiental que puede perjudicar el experimento. ¿Bien? Esto se hace dentro de qué? De un grupo experimental. ¿Bien? O sea, un grupo de personas, ponte que son cinco personas a las que se va a experimentar. Pero, aparte, tienes que tener a cinco personas que van a formar parte de un grupo de control. Que es para testear, más que nada, cómo está reaccionando la variable independiente. Este va a seguir normal. ¿Bien? Va a seguir normal. No le va a pasar nada. Pero el que sí le tiene que pasar algo es a tu grupo experimental. ¿Bien? Porque a él se le está suministrando la variable independiente. Entonces, esto más que nada es el resumen o la idea de lo que viene siendo la clase de la semana 1 del curso de psicología. Espero que te haya servido. Voy a seguir dando clases paralelo a las clases de pre. Así que atento al canal. Suscríbete si es posible. Y recomiendo más temas que quieres crear particularmente para subirlos en la página de Facebook que te dejaré en la descripción. Todos estos temas tendrán un desarrollo de ejercicios y preguntas. ¿Bien? Puedes ir resolviéndolas también en el link del drive que te dejaré en la descripción. Espero que te haya servido y buenas noches a todos.